Este regatón y bachatón cuésima Vamos mi negrita que tú pides cuésima Cuésima Vamos acá, ¿verdad? Tu eres, yo aquí con las botas Yo aquí con las botas Vamos acá, ¿verdad? Con las botas Yo aquí con las botas Yo aquí con las botas Estamos aprendiendo en llamas Que sé que el sexo te llama Quiero verte modelando Si encima es la gente Tengo un par de trucos Para comerte completa Parruco me llamo Y me digo que te vas a dieta Quiero saber tu nombre No me digas nada Que tú sabes que es lo tuyo No te voy a decir mi nombre Ya tú sabes que yo soy Vamos a lo que vinimos Así que, deducción No le temas a la oscuridad Y a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu nombre No le temas a la oscuridad Y a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu nombre Si quieres, dame tu papá Y seguimos Y esta noche En el gobierno nos convertimos Solo volvimos Y a llevarte por otro lado Para que sepas lo que doy Hola, mamá Dile, ¿qué vas a hacer? Si le brota la nota Yo te voy a resolver Dime, mamá Dime, ¿qué es lo que? Si lo hacemos en el carro Nos vemos al hotel Hola, hola, hola ¿Cómo tú te llamas? Llamas, yeah Hola, hola ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas, mamá? Buenas noches, chiquita Les presento a Ido ¿Qué pan tú? 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 Tienes el pantalocito blanco Me tiene bien crazy Si combinas con tu cuerpo Y te ves bien sexy Y estás al borde de la perfección Y como DJ Enco Pa' ti no es mercy Y pa' ti yo estoy Ya quiero pasar de hoy ¿Qué te doy, doy? Mala mía, si voy muy rápido Pero si está perdido el sexo Dime, ¿pa' qué seguir con la lata? Y pa' ti yo estoy Ya quiero pasar de hoy ¿Qué te doy, doy? Mala mía, si voy muy rápido Pero si está prohibido el sexo Dime, ¿pa' qué seguir con la lata? No voy a, me va Como, con la mente y a mi La cosa es cambiar, mamá Me voy a dar el suave Tú me toca Tú me vas, si tú me dices Yo me dejo llevar Si quieres que te pague un trago No hay problema Pregunta, ¿qué te hago? Esto se ve Si me dices que sí Me gusta mi idea Si tienes dos, me da más Te voy a caer Que ando con los palos míos Que no se quiere pa' allá Y una pa' y hay más Y otra pa' y hoy Ya me quiero muy bien Y tú eres mucho ¿Qué te doy, 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 doy? Quiero sentir tu cuerpo Porque mi alma ya tiene tiempo Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Pido si tú lo tienes Tente acercando con tu cuerpo Amigo poquito a poco Muy despacito Me estoy sintiendo Más que bonito Me estoy anillando Por rico Siento que iré queriendo Poco a poco Inténtalo Si se lo quieres Inténtalo Vete de la norte a sur Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Si se lo quieres Inténtalo Vete de la norte a sur Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende Me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Yo me la acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije, que si estaré soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y fijo la miré, entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo de tocar a tu cuerpo y de lo que quieras que el patrón es quien complace, olvídate de todo lo que pase, lo que pase. Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido, hacerlo inolvidable para que sueñes conmigo, saciar la sed por lo que salga de tu puerto, vayarnos en sudor, tocando los cuerpos. Sé pa' mi alcohol va, pa' que te convierta en loca, luna de miel sin boca, no sé que estás buscando algo inolvidable. Voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare, quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares. Y cuando llegue el momento, tómame mi tiempo, hacerte lo lento, cada canal es un de tu aliento más, sé que este nivel no lo tiene nadie más, así que relax. Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare, quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares. Yo me la acerqué, fijo la miré, me ofrecí un trago, al oído le diré, si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que nada pasaba. Yo me la acerqué, fijo la miré, entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo que nada pasaba. Ya están haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión no se roba, la curiosidad, la intensidad, hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. En cuestión de segundos, me bañaré de tu mundo, te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo. Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré. Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré. Soltar el pelo, me haré tu cuerpo con caramela, cualquier de eso que motiva, no siento que a la encienda. En ese laberinto me quiero perder, si no encuentro la salida, con el resto me quedaré. Como tú, ya no hay, eres una en un millón, y muy difícil de encontrar. Como tú, ya no hay, eres una en un millón, y muy difícil de encontrar. Yo me acerqué y dijo, la miré, ofrecí un trago y al oído le dije, si estabas soltera o estaba casada. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me acerqué y fijo la miré, entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me acerqué, fijo la miré, entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, con tu mente plasmaré. Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, con tu mente plasmaré. Hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu mente plasmaré.